La gente no me aplaudía hasta que empecé a hacer esto, esto que te voy a contar en el vídeo de hoy. Mis finales eran sosos, sin gracia, paraba y ya está. ¿Sabes qué empecé a hacer? Empecé a copiar finales de otros. Y hoy te traigo tres cierres de rumba, bueno en realidad son cuatro, para que practiques estos finales. Aquí te dejo las marcas de tiempo y pues si acaso no has tocado nunca rumba, te lo explico en este vídeo. Pero antes de nada te digo algo muy importante. Los finales tienen que ser contundentes. Entonces ya si estamos tocando algo fuerte, que sea un final bien contundente, o si estamos tocando hacia lo suave, que sea ese suave que se nota que es un final. Ahora me voy a cortar el pelo y cuando vuelva te lo explico. Un cierre es cuando entre todos los músicos nos ponemos de acuerdo para hacer una coma, un punto o un punto y final. ¿Podemos decir también una cadencia? Bueno, se podría decir, pero no lo digas. Entonces te voy a enseñar hoy tres cierres de rumba, aumentando la dificultad, claro está. Vamos a hacer algunos con rasgueos. ¿Quieres que empecemos? Cierre número uno. Estamos tocando por rumba, imagínate. La típica cadencia andaluza. La, sol, fa, mi. Vamos por el fa. Y el mi cerramos. ¿Vale? Esto es un ejemplo de hacer un cierre. Te voy a enseñar con la partitura cómo queda. Mira, esto es, en la partitura tenemos aquí, bueno, un compás que puede ser cualquier compás de 4x4 de bulerías, digo de bulerías, de rumba. Y al lado tenemos este cierre. Y este cierre se mide así. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Ya está. Truco para hacer esto. Vamos a hacer todo corcheas. Un, dos, un, dos, con la mano, ¿vale? Y vamos a hacer... ¿Vale? Es decir, damos esas dos corcheas y las otras rasgamos la guitarra. La menor... También puedes hacerlo así. Un, dos... ¿Vale? Otra forma de contarlo. Tú tienes que estar pensando que cuando tocamos rumba tenemos que tener ese un, dos, tres, cuatro en la cabeza. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y cuando quieres cerrar... Piensa esto. Importante que este final sea como rotundo y seco. ¿Vale? Que hagas... Y luego pares el sonido. ¿Cómo puedes pararlo? Pues con la mano izquierda haciendo con el meñique. ¿Ves? O con la mano derecha tapando las cuerdas. Cierre número dos. Este cierre me gusta mucho porque es un cierre de bulerías. Bueno, yo es que lo aprendí de bulerías y luego también le toco en rumbas. No, entonces es un cierre de rasgueo. Pero no es un rasgueo rápido. Es un rasgueo controlado. Un, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ta. ¿Vale? Ta, 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 ta. O, ta, ra, ta, ra, ta, ra, ta, ra, ta. Como quieras. Yo le hago así concretamente. Primero un silencio. Que me gusta hacer un golpe. Un, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, ¿vale? Te lo explico lentamente. Primero el golpe dura una negra y luego tengo pulgar para arriba, anular para abajo, índice para abajo. Estos tres movimientos, pulgar, anular, índice, lo hago tres veces. Es decir, hago un, dos, tres. Y luego para acabar hago un toque fuerte con el pulgar. Queda algo así. Entonces tú vienes tocando igual. La, menor, sol, fa, por ejemplo. Y dices, vea, va a acabar. ¿Vale? Puedes acabar ahí, puedes acabar en el lado donde quieras, ¿vale? Por ejemplo, mira, estamos tocando, te voy a tocar a la otra tonalidad. Do. Sol. Y ahora acabo ya. Ole. Este rasgueo le he puesto el número dos, pero es bastante difícil. Y dato importante. Truco que es algo que se suele hacer mal. No hagas talalala. Si no hagas tatatatatatata, ¿vale? Tienes que practicarlo. Puedes hacer alguno de los rasgueos de tres que yo explico en otros vídeos como en este que te dejo por aquí. Pero bueno, en definitiva es... Tacatatatatatata, ¿vale? Cierre número tres. Vale, este cierre me gusta también. Y es un poco más largo. Antes te decía que cerrarás en el acorde final, sea donde sea, ¿vale? Y este cierre, pues, tiene movimiento de acordes. Te voy a decir ahora que puedes cambiar, puedes... Yo te voy a poner un ejemplo, pero puedes variarlo. Te voy a decir alguna variación. Entonces, este funciona así. Es parecido al primero. Mira, te pongo aquí la partitura. Es fa, fa, un. Fa, fa, un. Un. Mi, mi. Vale, esa es la parte rítmica. Si te lo hiciera así con la guitarra, solo con el sonido, que intenta imitarme, sería así. Vale, intenta hacerlo. Tata, tata, un. Intenta aprenderte eso. Como te he explicado antes, que hay que repetirlo muchas veces. Tata, 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 tata. Intenta también llevar el pulso. Con negras. ¿Vale? Y quédate con ese tata, 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 tata. Porque mira, va a quedar así. O. Vale. Y ahora te digo formas de practicarlo. Vale. Voy a poner ahora una velocidad lenta. Así más o menos, ¿vale? Lo hago con el pie. Y entonces sería esto. Sería fa, fa. ¿Vale? Este es el primer fa, fa. ¿Qué pasa? Que vamos a oír en la cabeza. Fa, 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 fa. ¿Vale? Sería fa, fa. ¿Por qué? Porque eso es justo lo que hay que esperar. Fa, 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 fa. ¿Vale? Oímos como si fuera un eco después. Y así lo vamos a clavar. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Tres, y. De hecho puedes hacer esto con la mano. Mira. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Eso lo hago yo intuitivamente porque lo practico así. ¿Vale? Cuando no hay ritmos el pulso lo lleva a la mano. Fa, 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 fa. ¿Vale? Ese es el primer compás. Que puedes hacer fa, fa, los acordes que sea. Al final te digo alguna cosa más. Y luego el segundo compás. Este es un poco más difícil. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Como hay silencio al principio bajamos la mano. Porque sería como la parte fuerte. Bajamos. Ahora subimos el mi. Bajamos sin dar. Subimos el mi. Y bajamos. Tando. Es decir. Un, ta, un, ta, ta. Cuando bajes la mano. Yo a mí para pensar. Me resulta útil decir uno. Pensar un. Un, ta, ta, ta. ¿Vale? Un, ta, ta, ta. Entonces todo completo sería. Fa, 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 fa. Un, ta, ta, ta. ¿Vale? Otra vez. Y queda súper bonito. Ya verás. Por ejemplo. Imagínate que la pieza está en la menor. Puedes hacer este final. Fa, fa, mi, mi. La, la, la. ¿Vale? La menor al final. O imagínate que la pieza está en do mayor. Puedes hacer. Sol, 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 sol. Do, do, do. Por ejemplo. Tu prueba. Tu prueba a hacer con los acordes que tiene la canción. Diferentes finales. Diferentes elecciones. Porque este cierre número 3. Tiene un poco más de historia. Y ahora. Te digo. Una variación. Bonus variación. Este tiene rasqueos. Y tiene algo que has aprendido ya. Y vamos a hacerlo directamente con fa, mi y la menor. ¿Vale? En lugar de. Tan, 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 tan. Vamos a hacer. Tararara. Tararara. Ta, ta, ta. Esto debe ser los ritmos con la boca. Tiene lo suyo. Pero mira. Con la guitarra queda. ¿Vale? O. Queda súper bien. Entonces. ¿Cómo practicarlo? Pues hacemos. Pugar para arriba. Anular para abajo. Inti para abajo. Puzgar para arriba. ¿Vale? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Con acento en el pulgar último. Ta, 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 ta. ¿Vale? Así separadito bien. Fa, 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 fa. Mi, 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 mi. Y ahora lo de antes. Un la. La, la. Yo creo que tienes el material necesario para que te salgan estos cierres. Y te queden unos finales de rumba. Y now this blog. No se me ocurría ninguna palabra. Muy bien. Pues entonces te veo en el próximo vídeo. Si te gusta esa palabra que me he inventado. De Lunec. Hasta luego. Y suscríbete. Chao. Chao.